El alcalde de Arequipa, Omar Candia, pidió al gobierno establecer de manera prioritaria una estrategia de diálogo con los pobladores del Valle de Tambo, tras conocerse la ratificación del proyecto minero Tía María. Mira, no he tenido acercamiento con la rendición minera en absoluto, nosotros recibimos un comunicado oficial de la PSM. Creemos que el gobierno nacional debe establecer cuál es la estrategia de diálogo. Lo que no queremos en Arequipa es violencia, lo que no queremos es enfrentamiento entre arequipeños y enfrentamiento entre la población y las fuerzas del orden. Y creemos que es una ciudad, una sociedad que vive en paz. Y este conflicto, o este problema que se está generando, obviamente puede dar lugar a que se generen enfrentamientos. Entonces creemos que desde el gobierno nos deben decir cuál es su estrategia de diálogo. Ya el presidente ha manifestado que, de hecho, la razón de que tenga la licencia de construcción no quiere decir que se va a empezar a construir y operar. Además, señaló que en su viaje a la ciudad de Lima no se reunió con ninguna autoridad del gobierno para conversar sobre el tema, teniendo en cuenta que fueron millonarias las pérdidas económicas durante los días de paralización en la región. Por este motivo, pidió que el presidente Vizcarra cumpla su promesa de visitar el Valle de Tambo. Yo creo que sí, yo creo que es un gesto, es un gesto de acercamiento, es un gesto de manifestar y de darle también tranquilidad, sosiego a la población. Considero que dentro de una estrategia, digamos, de buscar paz y tranquilidad, no ha sido lo más atinado que salga ya la resolución del Consejo de Minería. El Burgo Maestro de Arequipa hizo también el pedido de aperturar el diálogo a los dirigentes sociales para evitar confrontaciones que perjudiquen nuevamente a la región. Cuando hay protestas en Arequipa, no pierde el gobierno nacional. Perdemos todos los arequipeños, nos hacemos daño nosotros mismos. Miren, la próxima semana tenemos el High Festival. Vienen embajadores, están midiendo un premio Nobel. Yo lamento que este escenario, otra vez de un encuentro internacional de tanta relevancia, se pueda ver ennodado con protestas. Ese es un tema de preocupación en mi calidad de alcalde. Por eso yo sí haría un llamado a la paz, un llamado a la tranquilidad, y sea el gobierno también manifestarle que venga de equipa y que diga cuál es la estrategia. ¿Va a buscar una reunión con los dirigentes? Lo haré en su momento, no sé cuáles son los acuerdos a los que han llegado los dirigentes de Arequipa y del Valle de Tambo. En tal caso, siempre buscaremos puntos de encuentro para que nuestra ciudad nos empujara.